Familia 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 Hermano 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 Madre 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 Capa 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 Capa. Capa. Sombrero. 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 Abuela. 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 Abuelo. 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 Sangre. 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 Casa. 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 Hueso. 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 Familia. Familia. Hermano. Hermano. Madre. 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 Capa. Capa. Sombrero. Sombrero. Abuelo. Abuelo. Abuela. Abuelo. Abuelo. Capa. Sangre. Capa. Marie. Casa. Hueso. Hueso. Cerebro. 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 Oreja. 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 Codo. 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 Ojo. 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 Cara. 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 Dedo. dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza 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 cerebro 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 oreja oreja codo 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 ojo ojo cara cara dedo 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 huella 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 pelo 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 mano 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 cabeza cabeza tacón 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 rodilla 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 labio 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 Músculo 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 Uña 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 Cuello 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 Nariz 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 Costilla 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 Hombro 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 Pulgar 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 Labio 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 Músculo Músculo Uña 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 Cuello 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 Hombro Hombro. Pulgar. Pulgar. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Dedos del pie. Lengua. 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 Diente. 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 Hermana. 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 Ropa. 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 Botas. 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 Gorra. 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 Vestido. 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 Bolso. 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 Pantalones. Pantalones. Dedo del pie. Dedo del pie. Lengua. Lengua. Diente. 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 Hermana. Hermana. Ropa. Ropa Botas Botas Gorra Gorra Vestido Vestido Bolso Bolso Pantalones Pantalones Collar 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 Camisa 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 Pantalones Cortos Pantalones Cortos Pantalones Cortos Falda 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 suéter 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 uniforme 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 billetera 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 comedor 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 bata de noche bata de noche bata de noche cerca 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 collar collar camisa 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 pantalones cortos pantalones cortos pantalones cortos suéter uniforme 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 billetera 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 com co com camisa 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 Sala Pañuelo Acera Ventana 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 Yarda 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 Pueblo 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 Apartamento 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 Cuadrado Cuadrado Librería Librería Supermercado 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 Sala Sala Pañuelo Pañuelo Acera 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 Pueblo. Apartamento. Apartamento. Cuadrado. Cuadrado. Librería. Librería. Supermercado. Supermercado. Edificio. 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 Panadería. 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 Pierna. 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 Torbillo. 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 Melocotón. 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 Pie. 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 Cereza. 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 Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. Papel higiénico. Halacena. 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 Ducha. 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 Edificio. Edificio. Panadería. Panadería. Pierna. Pierna. Torbillo. Torbillo. Melocotón. Melocotón. Pie. Pie. Cereza. Cereza. Papel higiénico. Papel higiénico. Halacena. Halacena. Ducha. 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 bañera cortina 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 baño 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 tenedor 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 habitación 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 tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara tubo de lámpara puerta 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 garaje 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 tío cintura 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 bañera bañera cortina 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 baño 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 habitación habitación tubo de lámpara tubo de lámpara cubo de lámpara cubo de lámpara cubo de lámpara cocina 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 buzón 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 escalera 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 ciego 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 reloj 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 imagen 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 alfombra 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 sofá 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 mesa 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 cocina 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 buzón 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 mejilla mejilla escalera 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 ciego 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 reloj 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 pico tía 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 ceja 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 pijama 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 teléfono 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 prima 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 televisión 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 florero 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 yo 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 pared 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 vela 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 tía tía ceja 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 pijama 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 teléfono 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 plán flú band Pared. Pared. Vela. Vela. Silla. 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 Maceta. 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 Atrás. 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 Boca. 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 Corazón. 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 Palillos. 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 Palillos Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Silla Silla Maceta Maceta Atrás 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 Boca Boca Corazón 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 Palillos 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 Vaso 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 Manta 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 Cuchillo 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 Servilleta 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 Cinta 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 Plato 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 Cuchara 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 Portón 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 Cinturón 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 Cuenco 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 Cetera 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 Horno 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 Refrigerador 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 Lavabo 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 Cinta Cinta Plato Plato Cuchara Cuchara Portón Portón Cinturón Cinturón Cuenco Cuenco Cetera Cetera Horno Horno Refrigerador 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 Lavabo Lavabo Paraguas 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 Bufanda 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 Cama 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 Techo 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 Peine 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 Corbata 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 Padre Padre Toalla Lámpara Almohada Almohada Paraguas Bufanda Bufanda Cama Techo Peine Corbata Corbata Padre Padre Toalla Toalla Lámpara Lámpara Almohada Almohada Hoja 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 Estante 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 Pecho 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 Gabinete Espejo 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 La carretera La carretera La carretera La carretera Escala 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 Piso 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 Joyería 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 Frente 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 Hoja Hoja Estante Estante Pecho 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 Gabinete Gabinete Espejo 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 La carretera La carretera Espejo Espejo La carretera Espejo La carretera La carretera Joyería, joyería, frente, frente, jabón, cepillo de dientes, cepillo de dientes, barbilla, 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 hígado, 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 pasta dental, pasta dental, pasta dental, pasta dental, fruta, 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 estómago, 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 sotano, 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 manzana, 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 chaqueta, 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 jabón, 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 cepillo de dientes, cepillo de dientes, barbilla, 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 hígado, 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 pasta dental, pasta dental, fruta, 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 estómago, 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 sotano, 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 manzana, 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 chaqueta, 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 cajón, 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 ca cuerpo platano muslo 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 pulmón 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 brazo brazo limón 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 fresa 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 sandía 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 repollo 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 cajón cajón cuerpo 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 plátano plátano muslo 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 pulmón 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 brazo brazo limón 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 Repollo Zanahoria 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 Cebolla 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 Guisante 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 Patata 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 Comida 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 Jumpan 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 Pastel Pastel Caramelo 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 Queso 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 Pollo Zanahoria Cebolla Guisante Patata Comida Jumpan Jumpan Pastel Caramelo Caramelo Queso Queso Pollo Huevo 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 Leche 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 Tarta 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 Sandwich Sandwich Filete 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 Agua 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 Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado Tiza 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 Huevo Huevo Leche Tarta 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 Sandwich Sandwich Filete Filete Agua Agua Fábrica Fábrica Estación de bomberos Estación de bomberos Mercado 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 Tiza 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 Museo 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 Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Oficina Postal Restaurante 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 Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro Semáforo Hierba Hierba Colina 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 Isla 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 Museo Museo Oficina Postal Oficina Postal Restaurante Restaurante Calle Calle Subterráneo Subterráneo Teatro 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 Semáforo 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 Hierba Hierba Colina 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 Isla 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 Lago Lago Faro 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 Monta Montaña 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 Huerta 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 Estanque 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 Arcoiris 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 Mar 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 Cielo 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 Estación 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 Corriente 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 Lago Lago Faro Faro Montaña Montaña Huerta Huerta Estanque Arcoiris Mar Cielo Estación Estación Corriente Corriente Tunel 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 Valle 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 Hola 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 Bosque 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 Colegio Colegio Avión 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 Globo 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 Enviar 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 Bahía 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 Puente 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 túnel Túnel Valle Valle Ola Ola Bosque Bosque Colegio Colegio Avión Avión Globo Globo Enviar Enviar Bahía Bahía Puente Puente Nube 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 Puerto 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 Vote 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 Autobus Coche 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 Helicóptero 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 Motocicleta Motocicleta Motocicleta. Motocicleta. Astronave. 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 Jugo. 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 Submarino. 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 Nube. Nube. Puerto. Puerto. Bote. Bote. Autobús. Autobús. Coche. Coche. Helicóptero. Helicóptero. Motocicleta. Motocicleta. Astronave. 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 Jugo. Jugo. Submarino. Submarino. Entrenar. 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 Camión. 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 Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Silla de ruedas. Aeropuerto. Aeropuerto. Aeropuerto Aeropuerto Playa 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 Cueva 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 Acantilado 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 Entrada 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 Gimnasio 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 Biblioteca 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 Entrenar Entrenar Camión 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 Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Silla de ruedas Aeropuerto Aeropuerto Playa 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 Cueva 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 Acantilado Acantilado mente Min SL castle Silla de ruedas Cueva Apio 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 Maíz 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 Tepino 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 Campo 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 Lechuga 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 Calabaza 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 Tomate 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 Uva 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 Melón 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 Naranja 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 Apio 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 Tepino 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 taza, tomate, tomate, uva, uva, melón, melón, naranja, pera, 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 piña, 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 cerveza, 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 mantequilla, 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 café, 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 galleta, 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 gelado, 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 pizza, 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 salsa, ensalada, 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 pizza, sopa, 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 sopa Piña. Cerveza. Cerveza. Mantequilla. Mantequilla. Café. Café. Galleta. Galleta. Helado. Helado. Pizza. Pizza. Ensalada. Ensalada. Sopa. Sopa. Espaguetis. 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 Té. 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 Vino. 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 Banco. 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 Iglesia. 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 Farmacia. 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 Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Grandes almacenes. Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Espaguetis Espaguetis Té Té Vino Vino Banco Banco Iglesia Iglesia Farmacia Farmacia Grandes almacenes Grandes almacenes Grandes almacenes Oficina 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 Estacionamiento 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 Autobus escolar Autobus escolar Autobus escolar Piscina 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 Oscilacion Oscilación 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 Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases pizarra libro 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 mochila 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 mapa 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 casa de campo casa de campo casa de campo profesor profesor libro de texto libro de texto piscina 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 oscilación oscilación salón de clases salón de clases salón de clases pizarra 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 libro 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 mochila 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 mapa 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 casa de campo casa de campo casa de campo profesor 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 libro de texto libro de texto bolígrafo 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 lápiz de color, borrador, 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 cuaderno, 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 pintar, 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 papel, 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 lápiz, 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 regla, 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 tijeras, 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 oso, 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 bolígrafo, 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 lápiz de color, lápiz de color, lápiz de color, borrador, borrador, cuaderno, 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 pintar, pintar, papel, 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 lápiz, 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 regla, 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 tijeras, 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 oso, 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 camello, 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 camello. siervo 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 elefante 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 Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo 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 Canguro 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 León 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 Lagartija 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 Camello Camello Ciervo Ciervo Elefante 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 Zorro 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 Río 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 Jirafa 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 Hipopótamo Guau Jirafa Jirafa Hira Pro Londres Cafetería Mono 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 Diapositiva 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 Pingüino 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 Rhinoceronte 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 Serpiente 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 Tigre 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 Granja 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 Tortuga 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 Lobo 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 Cafetería Mono Mono Diapositiva Diapositiva Pingüino Pingüino Rinoceronte Rinoceronte Serpiente Serpiente Tigre Tigre Granja 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 Tortuga Tortuga Lobo Lobo Cebra 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 Toro Gato 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 Baca Vaca 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 burro pato pato granjero 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 rana rana cabra cabra cebra cebra toro toro gato gato vaca vaca perro perro burro burro pato pato granjero 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 rana 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 gallina 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 gatito 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 ratón 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 Cerdo 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 Conejo 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 Oveja 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 Pavo 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 Murciélago 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 Cuervo 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 Gallina Gallina Caballo Caballo Gatito Gatito Ratón Ratón Cerdo Conejo 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 Oveja Oveja Pavo Pavo Murciélago Murciélago Cuervo 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 Aguila 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 Búho 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 Loro 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 Cisne 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 Golondrina 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 Pájaro carpintero Halcón Halcón Mido Paloma Paloma Aguila Búho Loro Gorrión Gorrión Cisne Cisne Golondrina Golondrina Pájaro carpintero Pájaro carpintero Halcón Halcón Nido 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 Paloma Paloma Congelación 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 Hormiga 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 Mariposa 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 Cigarra 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 Libélula 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 Volar 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 Saltamontes 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 Caracol 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 Araña 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 Sello 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 Congelación Congelación Hormiga Mariposa Mariposa Cigarra Cigarra Libélula Libélula Volar 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 Saltamontes Saltamontes Caracol Caracol Araña 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 Sello 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 Tiburón 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 Tortuga 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 Ballena 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 Lirio 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 Pensamiento 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 Rosa Rosa Tulipán 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 Violeta 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 Espacio 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 Extraterrestre 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 Tiburón. Tortuga. Tortuga. Ballena. Ballena. Lirio. Lirio. Pensamiento. Pensamiento. Rosa. Rosa. Tulipán. Tulipán. Violeta. Violeta. Espacio. Espacio. Extraterrestre. Extraterrestre. Cometa. 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 Tierra. 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 Júpiter. 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 Marte. 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 Mercurio. 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 Luna. 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 Néptuno. 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 Plutón. Cohete. Saturno. Cometa. Tierra. Tierra. Júpiter. Júpiter. Marte. Marte. Mercurio. Mercurio. Luna. Luna. Neptuno. Neptuno. Plutón. Plutón. Cohete. 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 Transbordador espacial. Transbordador espacial. Estrella. 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 Urano. 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 Clima. 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 Nublado. 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 Frío. 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 Caliente. Transbordador espacial. Estrella. Estrella. Dom. Dom. Urano. Urano. Clima. Clima. Nublado. Nublado. Frío. Frío. Guay. Guay. Brumoso. Brumoso. Caliente. Caliente. Relámpago. 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 Lluvioso. 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 Nevado. 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 Tormentoso. 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 soleado 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 calentar 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 ventoso 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 mes 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 enero 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 cebrero 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 relámpago relámpago lluvioso 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 nevado nevado tormentoso tormentoso soleado 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 calentar 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 ventoso ventoso mes 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 enero 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 cebrero 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 marzo 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 abril 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 mayo 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 junio 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 julio 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 agosto 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 septiembre 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 octubre 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 noviembre 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 Diciembre 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 Marzo Marzo Abril Mayo Mayo Junio Junio Julio Julio Agosto Septiembre Septiembre Octubre Octubre Noviembre Noviembre Diciembre Diciembre Día 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 Semana 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 Domingo 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 Martes 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 Miércoles Jueves 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 Viernes 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 Sábado 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 Primavera 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 Verano 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 Día Día Semana Semana Domingo Domingo Martes 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 Miércoles Miércoles Vuelta Jueves Vuelen Vir образом Hena de mayo Jueves Primavera Verano Otoño 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 Invierno Invierno Gancho Ganso Ganso Fútbol Fútbol Baloncesto 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 Pescar 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 Mesa de tenis Mesa de tenis Mesa de tenis Navegación Navegación 12 Navegación patinaje esquí 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 otoño otoño invierno invierno ganso ganso fútbol fútbol baloncesto baloncesto pescar pescar mesa de tenis mesa de tenis navegación navegación patinaje patinaje esquí esquí nadando 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 tenis 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 voleibol 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 Lucha 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 Bloquear 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 Muñeca 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 Guante 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 Rompecabezas 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 saltar la cuerda. Abeja 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 nadando nadando tenis tenis voleibol voleibol lucha lucha bloquear bloquear muñeca muñeca guante guante rompecabezas rompecabezas saltar la cuerda saltar la cuerda abeja 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 cascara 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 delfine 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 coro 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 Coro, guitarra, 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 triangulo, triangulo, triangulo. Triangulo, trompeta, 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 violín, violín. Violín, violín. Silófono, silófono. Silófono, silófono. Actriz, actriz. Actriz, actriz. Arquitecto, 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 arquitecto. Cáscara, cáscara. Delfín, delfín. Coro, coro. Guitarra, 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 triángulo, triángulo. Triángulo, trompeta, trompeta. Violín, violín. Silófono, silófono. Actriz, actriz. Arquitecto, arquitecto. Panadero, panadero. Panadero. Panadero Barbero 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 Carpintero Carpintero Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Monigote de nieve Cómico 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 Gigante 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 compositor 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 cocinar 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 Cocinar. Bailarín. 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 Primero. 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 Panadero. Panadero. Barbero. Barbero. Carpintero. Carpintero. Monigote de nieve. Monigote de nieve. Cómico. Cómico. Gigante. Gigante. Compositor. Compositor. Cocinar. Cocinar. Bailarín. 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 Primero. Primero. Segundo. 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 Tercero. 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 Cuarto. 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 Quinto. 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 Todo. Todo. Todo, 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 conductor, 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 ingeniero, 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 Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Segundo Segundo Tercero Cuarto 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 Quinto Quinto Todo Todo Conductor Conductor Ingeniero Ingeniero Explorador 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 Bombero 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 Pescador 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 Tendero 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 Juez. Abogado. 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 Mago. 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 Músico. 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 Enfermera. 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 Fotógrafo. 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 Policía. 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 Cartero. 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 Soldado. Soldado 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 Tendero Tendero Juez Juez Abogado Abogado Mago Mago Músico Músico Enfermera Enfermera Fotógrafo Fotógrafo Policía Policía Cartero Cartero Soldado Soldado Erudito 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 Científico 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 Secretario 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 Cantante 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 Sastre 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 Camarero 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 Camarera 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 Obrero 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 Azul 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 Erudito Erudito Científico Científico Secretario Secretario Cantante Cantante Sastre Sastre Camarero Camarero Camarera Camarera Obrero Obrero Negro 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 Azul Azul Marrón 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 Oro 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 Gris. 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 Verde. 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 Rosado. 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 Púrpura. 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 Rojo. 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 Blanco. 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 Amarillo. 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 Gris. Gris. Verde. Verde. Rosado. Rosado. Púrpura. Púrpura. Rojo. Rojo. Blanco. Blanco. Amarillo. Amarillo. Círculo. Círculo. Cono. 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 Cubo. 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 Diamante. 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 Pirámide Esfera 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 Espiral 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 Punto 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 Ángulo 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 Centrar 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 Altura 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 Cono 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 Cubo 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 Diamante 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 Pirámide Pirámide Esfera 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 Espiral 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 Punto Punto Ángulo 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 Centrar 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 Altura 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 Profundidad 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 Anchura Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Pulgada 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 Pies 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 Novelista 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 Onza 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 Profundidad 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 Anchura Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 pulgada, pulgada, pies, pies, novelista, novelista, milla, milla, onza, onza, libra, 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 uno, 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 dos, 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 tres, 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 cuatro, 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 cinco, 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 seis, 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 ocho, 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 nueve, 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 diez, 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 libra, libra, uno, 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 dos, dos, tres, 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 cuatro, cinco, 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 seis, seis, ocho, 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 nueve, 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 diez, 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 trimestre, 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 100, cien 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 mil 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 diez mil diez mil diez mil diez mil diez mil hora 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 plata 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 minuto 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 tarde 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 noche Noche. 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 Trimestre. Trimestre. Cien. Cien. Mil. Mil. Diez mil. Diez mil. Hora. Hora. Plata. Plata. Minuto. Minuto. Mañana. Mañana. Tarde. Tarde. Noche. Noche. Continuar. 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 Fantasma. Fantasma 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 Momía 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 Unicornio 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 Vampiro 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 Bruja 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 Emoción 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 Temeroso 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 Divertido 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 Enojado 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 Continuar Continuar Fantasma Fantasma Momía Momía Unicornio Unicornio Vampiro Vampiro Bruja Bruja Emoción Emoción Temeroso Temeroso Divertido Divertido Enojado 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado Furioso 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 Feliz 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 Solitario 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 Orgulloso 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 Triste 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 Satisfecho 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 Tímido 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 Alegre 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 Encantado 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 Decepcionado 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 Furioso 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 Feliz 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 Holiz Solidad Solidad Honorable Solitario 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 Orgulloso Solitario Orgulloso Orgulloso Triste Satisfecho Tímido Sorprendido Sorprendido Suspicaz 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 Preocupado Descanso Descanso Llamada 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 Llevar 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 Captura 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 Abrazo 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 Aplaudir Aplaudir Subida 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 Suspicaz 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 Preocupado Preocupado Solipos Desicanos Descían Descanso 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 Llamada Llamada Llevar Llevar Captura Captura Abrazo Abrazo Aplaudir Aplaudir Subida Subida Ansioso 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 GATEAR 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 Conducir Conducir Golpear 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 SOSTENER 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 saltar mira buscar buscar victoria 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 nadar nadar conducir 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 golpear sostener sostener saltar saltar mira 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 buscar 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 victoria 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 nadar nadar tomar 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 lim 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 lanzar lanzar toque 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 sucio 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 abierto 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 caminar 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 pelar 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 difícil 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 Limpiar 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 Tomar Tomar Lanzar Lanzar Toque Toque Sucio Sucio Abierto Abierto Caminar Caminar Lavar Lavar Pelar Pelar Difícil 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 Limpiar 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 Jugar 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 Jalar 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 Empujar 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 Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Correr 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 Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Jugar Jugar Jalar 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 Empujar Empujar Poner 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 Leer 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 Paseo 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 Correr 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 Rasguño 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 Ver 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 Espectáculo 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 Canta 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 Dormir 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 Chasquido 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 mirar fijamente guiño guiño escribir 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 ligero ligero oscuro oscuro tranquilo tranquilo canta canta sentar dormir dormir chasquido chasquido mirar fijamente mirar fijamente guiño 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 escribir 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 ligero ligero oscuro 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 tranquilo tranquilo ruidoso 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 nuevo antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 costoso 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 barato 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 seco fácil 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 seco 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 mojado 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 ruidoso 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 nuevo 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 antiguo 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 agudo 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 aburrido 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 seco mojado completo 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 vacío 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 rápido 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 lento 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 temprano 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 mira alrededor mira alrededor mira alrededor mira alrededor joven, 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 viva, viva, viva. viva. muerto. muerto, muerto. Muerto. Fuerte. 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 Completo. Completo. Vacío. Vacío. Rápido. Rápido. Lento. Lento. Temprano. Temprano. Mira alrededor. Mira alrededor. Joven. Joven. Viva. 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 Muerto. Muerto. Fuerte. Fuerte. Rico 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 Pobre 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 Débiles 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 Dormido 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 Despierto 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 Enorme 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 Minúsculo 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 Hermoso 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 Feo 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 Grande 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 Rico Rico Pobre Pobre Débiles Débiles Dormido Dormido Despierto Enorme 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 Minúsculo Minúsculo Hermoso 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 Feo 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 Grande Grande Pequeña 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 Delgado 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 pequeño 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 largo 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 corto 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 grueso 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 amplio 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 estrecho 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 alto 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 bajo 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 pequeña 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 delgado delgado pequeño 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 largo 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 corto кра corto 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 Alto. Alto. Bajo. Bajo. Superficial. 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 Profundo. 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 Pesado. 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 Suave. 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 Áspero. 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 Lejos. 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 Amable. 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 amable escarpado 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 tradición 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 patriotismo 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 superficial 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 profundo profundo pesado pesado suave suave áspero 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 lejos lejos amable 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 escarpado 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 tradición tradición patriotismo 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 religioso 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 Conciencia 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 Intelecto 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 Cultura 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 Civilización 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 Perjudicar 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 Instinto 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 Privilegio 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 Impulso 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 Virtud 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 Religioso 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 Conciencia 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 Cultura 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 Climate Civilización Perjudicar Perjudicar Instinto Instinto Privilegio Privilegio Impulso Impulso Virtud Virtud Vicio 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 Revolución 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 Estímulo 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 Ambición 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 Vanidad 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 Envidia 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 Celos 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 Fatiga 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 Pasión 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 Hambruna 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 Vicio Vicio Revolución Revolución Estímulo Estímulo Ambición 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 Vanidad Vanidad Envidia 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 Celos 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 Fatiga Fatiga Pasión 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 Ambruna 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 Contar 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 Hacer 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 Oír 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 Calamidad 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 Evolución 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 Hipocresía 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 Personaje 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 Método 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 Psicología 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 Caballería 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 Contar Contar Hacer Hacer Oír Oír Calamidad Calamidad Evolución Evolución Hipocresía Hipocresía Personaje Personaje Método Método Psicología Psicología Caballería Caballería Literatura 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 Responsabilidad 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 Sistema Reto Reto Monotonía Desgracia 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 Lujo 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 Anacronismo 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 Conquista 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 Cerco 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 Literatura Literatura Responsabilidad Responsabilidad Sistema Sistema Reto Reto Monotonía Desgracia Desgracia Lujo Lujo Anacronismo Conquista Conquista Cerco Cerco Visión 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 Pánico 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 Universo 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 Crítica 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 Influencia 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 Resistencia 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 Conveniencia 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 Privación 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 Existencia 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 Fortaleza. Visión. Visión. Pánico. Pánico. Universo. Universo. Crítica. Crítica. Influencia. Influencia. Resistencia. Resistencia. Conveniencia. Conveniencia. Privación. Privación. Existencia. Existencia. Fortaleza. Fortaleza. Compromiso. 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 Prosperidad Comodidad 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 Sacrificio Sacrificio Superstición 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 Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Mirar furtivamente Simpatía 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 Perseverancia 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 Asco Monopolio Compromiso Prosperidad Comodidad Sacrificio Sacrificio Superstición Mirar furtivamente Simpatía Simpatía Perseverancia Perseverancia Asco Asco Monopolio Monopolio Especies 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 Humedad 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 Candidato 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 Destino 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 Obstáculo 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 Incrementar. 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 Disminución. 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 Cortesía. 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 Especies. Especies. Humedad. Humedad. Candidato. Candidato. Ambiente. Ambiente. Destino. Destino. Obstáculo. 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 Propiedad. Propiedad. Incrementar. Incrementar. disminución. Disminución. Cortesía. Cortesía. Teoría. Teoría 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 Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Dar la vuelta Vistazo 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 Agarrar 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 Tener 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 Defecto 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 Política 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 Afecto 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 Homenaje 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 Teoría. Teoría. Dar la vuelta. Dar la vuelta. Vistazo. Vistazo. Agarrar. Agarrar. Tener. Tener. Defecto. Defecto. Política. Política. Afecto. Afecto. Homenaje. Homenaje. Presunción. Presunción. Hostilidad. 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 Frustración. 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 Triunfo. 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 Odio Propósito Fantasía Desprecio Desprecio Convención 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 Armonía 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 Desdén 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 Hostilidad Hostilidad Frustración Frustración Triunfo Triunfo Odio Odio Propósito 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 Fantasía Fantasía Desprecio 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 Convención 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 Armonía Armonía Desdén 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 Comentario 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 Truco 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 Infierno 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 Alma 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 Contaminación 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 Dibujos animados. Dibujos animados. Película. 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 Aventuras. 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 Mecanismo. 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 Olor. 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 Comentario. Comentario. Truco. Truco. Infierno. Infierno. Alma. 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 Contaminación. Contaminación. Dibujos animados. Dibujos animados. Dibujos animados. Película. Película. Aventuras. Aventuras. Mecanismo. Mecanismo. Olor. Olor. Ensayo. 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 Lucro. 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 Función. 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 Renacimiento. 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 Libertad. 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 Genio. 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 Vocación. 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 Sed. 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 Infancia. 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 Generosidad. 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 Ensayo. Ensayo. Lucro. Lucro. Función. Función. Renacimiento. Renacimiento. Libertad. Libertad. Genio. Genio. Vocación. Vocación. Sed. Infancia. 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 Generosidad. Generosidad. Tecnología. 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 Tratado. 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 Ventaja. 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 Economía. Economía 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 Valentía 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 Valor 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 Crimen 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 Dañar. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. La licenciatura. Tecnología. Tecnología. Tratado. Tratado. Ventaja. Ventaja. Economía. Economía. Valentía. Valentía. Valor. Valor. Crimen. Crimen. Favor. Favor. Dañar. Dañar. La licenciatura. La licenciatura. Locura. 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 Sobrevivir. 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 Contraste. 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 Circunstancia. 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 Calidad. 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 Calidad Trastornado 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 Seleccionar 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 Todavía 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 Piedra 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 Derecho 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 Locura Locura Sobrevivir 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 Contraste 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 Circunstancia Circunstancia Calidad 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 Trastornado 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 Seleccionar Calidad 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 Seleccionar Seleccionar Calidad Piedra Calidad Perderno Derecho Estúpido 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 Cola 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 Gusto 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 Pensar 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 Garganta 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 Tema Tema Tradicional 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 Tráfico 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 Viaje 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 Estúpido Estúpido Cola Cola Gusto Gusto Pensar Garganta 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 Herramienta Herramienta Tema 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 Tradicional 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 Tráfico Tráfico Viaje 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 Giro 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 Vacaciones 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 voz querer residuos fin de semana fin de semana pesar 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 ganar ganar sabiduría 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 giró giró vacaciones vacaciones violento violento voz voz querer querer residuos 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 fin de semana fin de semana fin de semana sabio 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 deseo 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 INCORRECTO 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 PODER 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 ACCIDENTE 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 DOLOR 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 AÑADIR 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 ADULTO 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 PERMITIR PERMITIR SOLO SOLO DESEO 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 INCORRECTO INCORRECTO PODER 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 ACCIDENTE ACCIDENTE DOLOR 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 ADULT DOLOR DOLOR PERMITIR SOLO AMBULANCIA AMBULANCIA ANTEPASADO 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 BELEZA 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 CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA CARNE DE VACA AMARGO 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 HERVIR BIOGRAFÍA 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 botella 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 unido 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 acerca de acerca de acerca de acerca de ambulancia ambulancia antepasado antepasado belleza belleza carne de vaca carne de vaca amargo amargo hervir hervir biografía biografía botella 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 unido unido acerca de acerca de acerca de acerca de encima 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 a años a años años a años a años hace 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 de acuerdo de acuerdo de acuerdo modestia 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 adelante 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 casi 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 a lo largo a lo largo a lo largo a lo largo ya 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 mendigar 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 encima encima a años a años hace hace de acuerdo de acuerdo modestia modestia adelante 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 casi 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 a lo largo a lo largo a lo largo ya ya mendigar 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 creer 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 abajo 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 cuenta 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 soplo 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 tablero 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 adoración 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 pedir prestado pedir prestado pedir prestado pedir prestado Fondo Construir 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 Ocupado 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 Creer Creer Abajo Abajo Cuenta 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 Soplo Soplo Tablero Tablero Adoración 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 Pedir prestado Pedir prestado Fondo 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 Construir 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 Ocupado Ocupado Cuidado 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 Cantidad 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 Castillo 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 Caridad 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 Leyenda 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 Comedia 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 Barrera 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 Gravedad 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 Siglo 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 Milagro 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 Cuidado 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 Cantidad Cantidad Castillo 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 Caridad 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 Barrera. Barrera. Gravedad. Gravedad. Siglo. Siglo. Milagro. Milagro. Animar. 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 Masticar. 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 Escoger. 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 Occidental. 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 Empleado. 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 Cerrar. 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 Acuñar. 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 Común. 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 Horizonte. 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 Gloria. 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 Animar. Animar. Masticar. Masticar. Escoger Escoger Occidental Occidental Empleado Empleado Cerrar Cerrar Acuñar Acuñar Común Común Horizonte Horizonte Gloria Gloria Tos 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 Espíritu País 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 Recomendar 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 Documental 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 Caos 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 Actitud Actitud Hactitud Actitud Hactitud 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 Peligroso Peligroso, 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 rendir culto, rendir culto, rendir culto. Tos, tos, espíritu, espíritu, país, país. Recomendar, recomendar. Curso, documental. Caos, actitud. Peligroso, peligroso, rendir culto, rendir culto. Hija, hija. 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 Detalle. 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 Diario. 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 Gravitación. 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 Diferente. 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 Rabia. 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 Pesadilla. 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 Discutir. 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 Sueño. 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 Soltar. 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 Hija. 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 Detalle. 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 Diario. Diario. Gravitación. Gravitación. Diferente Diferente Rabia Rabia Pesadilla Pesadilla Discutir Discutir Sueño Sueño Soltar Soltar Durante 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 Fácilmente 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 Esfuerzo 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 Elemental 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 Entrar 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 ejemplo 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 excelente 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 ejercicio 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 experiencia 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 ampliar 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 FÁCILMENTE ESFUERZO ESFUERZO ELEMENTAL ELEMENTAL ENTRAR ENTRAR EJEMPLO EJEMPLO EXCELENTE EXCELENTE EJERCICIO EXPERIENCIA 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 AMPLIAR AMPLIAR HECHO 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 FURIA 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 FALLAR 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 FAMOSO 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 BASE 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 Herencia Sensación Desierto 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 Sanar 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 Detener 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 Hecho Hecho Furia Furia Fallar Fallar Famoso Famoso Base 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 Herencia 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 Sensación Sensación Desierto Desierto Sanar 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 Detener 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 Concentrado 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 Felicitar Felicitar Felicitar. Felicitar. Suelo. 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 Adivinar. 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 Hábito. 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 Ocurrir. 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 Salud. 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 Casco. 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 Servicial. 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 Esconder. 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 Concentrado. Concentrado. Felicitar. Felicitar. Suelo. Suelo. Adivinar. Adivinar. Hábito. Hábito. Ocurrir. 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 Salud. Salud. Casco. Casco. Servicial. 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 Esconder. Esconder. Historia. 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 Agujero. 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 honesto sin embargo prisa prisa gerir gerir imagina 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 importante 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 introducir 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 reinventar INVENTAR HISTORIA AGUJERO AGUJERO HONESTO HONESTO SIN EMBARGO PRISA PRISA HERIR HERIR IMAGINA IMAGINA IMPORTANTE 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 Trabajo, 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 unirse, 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 unirse. Llave, 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 dirigir, dirigir, dirigir. Dirigir, salir. Salir, salir. Izquierda. 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 Línea. 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 Escucha. 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 Perder. 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 Importar. 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 Trabajo. Trabajo. Unirse. Unirse. Llave. Llave. Dirigir. Dirigir. Salir. Salir. Izquierda. Izquierda. Línea. Línea. Escucha. Escucha. Perder. Perder. Importar. Importar. Media. 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 Monitor. 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 Error. 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 Mezcla 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 Nación 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 Necesitar 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 Vecino 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 sobrino 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 nadie 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 novela 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 media media monitor monitor error error mezcla mezcla nación nación necesitar 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 vecino vecino sobrino 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 nadie 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 novela 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 solamente 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 orden 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 propio 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 perfecto 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 PERÍODO LUGAR 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 PLANTA 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 PLACER 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 POEMA 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 OFICIAL OFICIAL SOLAMENTE SOLAMENTE ORDEN 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 PROPIO PROPIO PERFECTO 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 PERÍODO 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 LOCE LGOS Lugar Planta Planta Placer Placer Poema Poema Polo 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 Cortes 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 Contaminar 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 TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL TARJETA POSTAL VERTER 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 PRÁCTICA 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 PÚBLICO 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 Ciencia 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 OLER 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 Cortes 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 Contaminar 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 TARJETA POSTAL 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 PÚBLICO CIENCIA CIENCIA OLER OLER RECUPERAR RECUPERAR MANDO 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 ADVERTIR 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 REALIZAR 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 SUPERAR 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 Arrepentirse. Predecir. 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 Evitar. 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 Abolir. 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 Revelar. 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 Persuadir. 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 Mando. 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 Advertir. Advertir. Realizar. 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 Superar. Superar. Arrepentirse. Arrepentirse. Predecir. 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 revelar, persuadir, persuadir, mirada, 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 emisión, 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 rechazar, 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 rechazar pasar por alto incluir 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 molestar 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 lanzamiento 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 Cura 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 Renunciar 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 Imponer 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 Mirada Mirada Emisión Emisión Rechazar Rechazar Pasar por alto Pasar por alto Incluir Incluir Molestar 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 Lanzamiento 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 Cura 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 Renunciar 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 Imponer Imponer Apretado 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 Enércico Enérgico 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 Disponer 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 Dejar 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 Prevalecer 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 inicial 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 derretir 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 movimiento 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 barrio 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 rebosar 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 apretado apretado enérgico enérgico disponer 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 dejar dejar prevalecer prevalecer inicial 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 derretir derretir dejo dejo enc sen tratamiento enérgico enérgico el Proponer. 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 Recordar. 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 Restringir. 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 Permanecer. 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 permanecer, distancia, 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 profesión, 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 permiso, 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 proteger, 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 detectar, 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 decorar, 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 proponer, 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 recordar, recordar, restringir, 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 permanecer, permanecer, distancia, 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 profesión, 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 permiso, permiso, proteger, 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 detectar, 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 decorar, futuro, 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 Ciudad natal Ciudad natal Ciudad natal Ciudad natal Patada 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 Mucho 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 Máquina 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 Medicina 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 Máquina Naturaleza 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 Mascota 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 Necesario 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 Fiebre 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 Futuro Ciudad Natal Ciudad Natal Patada Patada Mucho Mucho Máquina Máquina Medicina Medicina Naturaleza Naturaleza Mascota Mascota Necesario Necesario Fiebre 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 Fuego 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 Fresco. 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 Regalo. 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 Habilidad. 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 Hobby. 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 Quemar. 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 Efectivo. 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 Empresa. 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 Controlar. 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 Orar. 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 Fuego. Fuego. Fresco. Fresco. Regalo. Regalo. Habilidad. Habilidad Hobby Quemar Efectivo Efectivo Empresa Empresa Controlar Controlar Orar Orar Presente 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 Promesa 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 Examen 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 Relajarse 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 Recuerda Reparar 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 Repetir 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 El respeto El respeto El respeto El respeto Principal 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 Explica Explicación 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 Presente Presente Promesa Promesa Examen Examen Relajarse Relajarse Recuerda Recuerda Reparar Reparar Repetir Repetir El respeto El respeto Principal Principal Explicación Rendición 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 Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Conflicto 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 Desastre 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 Único 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 Oferta 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 Rendición Rendición Juvenil 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 Anormal 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 Anuncio 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 Complejo 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 Único. Perspicaz. Perspicaz. Oferta. Oferta. Nativo. 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 Sagrado. 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 Resuelto. 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 Educación. 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 Presa. 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 Crecimiento. 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 Justicia. 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 Rutina. 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 Promedio. 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 Precaución. 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 Nativo. Nativo. Sagrado. 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 Resuelto. Resuelto. Educación. Educación. Presa. Presa. Crecimiento. Crecimiento. Justicia. Justicia. Rutina. Rutina. Promedio. Promedio. Precaución. Precaución. Temperatura. 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 Noción. 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 Atención. 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 Modo. 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 Gastos 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 Dependencia 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 Efecto 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 Alcance 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 Contacto 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 Veneno 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 Temperatura Temperatura Noción Noción Atención 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 Modo Modo Gastos 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 Dependencia Dependencia Efecto Efecto Alcance 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 controversia gobierno 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 Sólido 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 Seguro 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 Sal 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 Salvar 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 Punto 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 Secreto 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 Frase 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 Varios 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 Controversia Controversia Gobierno Gobierno Sólido Sólido Seguro Seguro Sal 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 Salvar 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 Secreto Secreto Frase 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 Varios 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 Compartir 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 brillar 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 sencillo 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 ya que ya que ya que ya que soltero 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 resbalón 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 intel Inteligente Fumar Resolver Pronto Pronto Compartir Brillar Sencillo Yaque Yaque Soltero Soltero Resbalón Resbalón Inteligente Inteligente Fumar Fumar Resolver Resolver Pronto Pronto Dolorido 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 Sonar Sonar Ruido 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 Hablar Hablar Deletrear 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 Sorpresa 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 Camsado 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 Susto 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 Inteligencia 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 Dolorido Dolorido Sonar. Sonar. Ruido. Ruido. Hablar. Hablar. Deletrear. Deletrear. Gastar. Gastar. Sorpresa. Sorpresa. Cansado. Cansado. Susto. Susto. Inteligencia. Inteligencia. Reunirse. 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 Proceso. 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 Rascacielos. 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 partido a menudo a menudo a menudo eterno 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 remoto 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 algunas veces algunas veces algunas veces algunas veces miembro 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 reunirse reunirse proceso proceso rascacielos rascacielos ruidosamente ruidosamente partido partido a menudo a menudo a menudo eterno 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 remoto 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 спокой Policía y cę Anual Origen 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 Década 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 Germen 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 Definición 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 Sur 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 Pasado 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 Precioso 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 Prosa 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 Arithmetica 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 Anual Anual Origen 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 Definición. Sur. Sur. Pasado. Pasado. Precioso. Precioso. Prosa. Prosa. Aritmética. Aritmética. Fila. 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 Instructivo. 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 Afectar. 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 Matrimonio. 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 Joya. Afectar. Joya. 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 Refugio. 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 Tumulto. 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 Biólogo. 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 Autor. 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 Fila. Fila. Instructivo. Instructivo. Afectar. Afectar. Matrimonio. Matrimonio. Joya. Joya. Refugio. Refugio. Tumulto. Tumulto. Biólogo. Biólogo. Asistir. Asistir. Autor. Autor. Unánime. 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 Bueno. 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 Nutrición. 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 Negrita. 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 Mirar. 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 Contemporáneo. 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 Armada. 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 Criatura. CRIATURA 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 SÍMBOLO 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 FICCIÓN 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 UNÁNIME UNÁNIME BUENO BUENO NUTRICIÓN NUTRICIÓN NEGRITA NEGRITA MIRAR MIRAR CONTEMPORÁNEO CONTEMPORÁNEO ARMADA 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 CRIATURA 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 FICCIÓN FICCIÓN MASCULINO 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 LABORATORIO 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 Imaginación Célula 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 Honestidad 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 Daño 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 Independencia 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 rango 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 fortuna 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 basura 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 masculino masculino laboratorio laboratorio imaginación imaginación celula celula honestidad 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 daño 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 independencia independencia rango 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 fortuna 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 basura 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 financiar 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 ayuda 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 revisión 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 paso 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 multitud 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 proyecto 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 reliquia 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 tendencia 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 financiar 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 Ayuda Ayuda Revisión Revisión Paso Paso Multitud Proyecto Proyecto Trama Trama Reliquia Reliquia Misterio Misterio Tendencia Tendencia Escenario 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 Mito 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 Unión 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 Sabor 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 Semilla 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 Insecto 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 botón calendario 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 campana 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 campeón 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 escenario escenario mito mito unión unión sabor sabor semilla semilla insecto 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 botón botón calendario calendario campana 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 campeón 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 palillo 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 entrenador 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 brújula 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 concurso 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 dificultad 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 electrónico 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 esperar 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 alimentar 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 vuelo 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 fluir palillo 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 entrenador entrenador brújula 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 electrónico esperar esperar alimentar alimentar vuelo vuelo fluir fluir tonto 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 congelar 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 amistad 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 ganancia 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 Galería. 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 Reunir. 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 Guardia. 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 Mitad. 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 En general. En general. En general. En general. Tonto. 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 Congelar. Congelar. Amistad. Amistad. Mueble. Mueble. Ganancia. Ganancia. Galería. 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 Reunir. 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 Guardia. 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 Mitad. Mitad. En general. En general. Invitación. 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 ¿It? Alegría. 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 Jurado. 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 Niño. 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 Reino. 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 Conocimiento. 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 Parece. 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 Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Se bueno para. Revista. 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 Invitación. Invitación. It. It. Alegría. Alegría. Jurado. 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 Niño. Niño. Reino. Reino. Conocimiento. Conocimiento. Parece. Parece. Se bueno para. Se bueno para. Revista. Revista. Gestionar. 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 Casar. 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 Carne. 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 Memoria. 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 Océano. 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 Microscopio. 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 Medianoche. 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 Temporada 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 Borde 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 Universidad 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 Gestionar Gestionar Casar Carne Carne Memoria Océano 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 Microscopio Microscopio Medianoche 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 Temporada 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 Borde 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 Mente Universidad União Universidad Universidad Diet Dieta 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 Mente, mente, mente. Misión, 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 misión. Actividad, pasar, pasar, pasar. Pasajero, pasajero. Pasajero, pasajero. Pasajero, pasajero. Pasajero, pasajero. Por ciento. Foto. 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 Cebo. 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 Dieta. Dieta. Mente. Mente. Misión. 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 Actividad. Actividad. Pasar. Pasar. Pasajero. 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 Paz. Paz. Por ciento. Por ciento. Foto Cebo Elegancia 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 El plástico El plástico El plástico El plástico Trampa 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 Posible 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 Polvo Alabanza 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 Preparar 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 Ponerse 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 Grabar 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 Elegancia 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 El plástico El plástico Trampa 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 Posible Posible Polvo 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 Alabanza 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 Preparar 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 Ponerse 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 Regreso. 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 Grosero. 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 Datos. 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 Rendirse. 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 Agradecido. 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 Invernadero 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 Fábula 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 Servicio 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 Soñoliento 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 Velocidad 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 Regreso Regreso Grosero 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 Datos Datos Rendirse. Rendirse. Agradecido. Agradecido. Invernadero. Invernadero. Fábula. Fábula. Servicio. Servicio. Soño lento. Soño lento. Velocidad. Velocidad. Picante. 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 Derramar. 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 Resumen Paja 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 Máximo 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 Curva 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 Tramo 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 Estilo 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 Mentir 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 Picante 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 Derramar 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 Resumen Resumen Paja Paja Paje Paja Máximo 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 Curva Curve Tramo Estilo Estilo Éxitoso Mentir Mentir Boleto 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 Suspiro 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 Motivo 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 Despertar 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 Boda 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 Bronce Bronce Bestia 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 Activo. 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 Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Ataqué. 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 Boleto. Boleto. Suspiro. Suspiro. Motivo. Motivo. Despertar. Despertar. Boda. 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 Bronce. Bronce. Bestia. Bestia. Activo Activo Sin lugar a duda Sin lugar a duda Ataqué Ataqué Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar 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 Objetivo 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 Brecha 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 Arruga 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 Reverencia 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 Jefe Jefe Agonía 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 Curiosidad 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 Interesar 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 Morir de hambre Morir de hambre Simbolizar Simbolizar Objetivo Objetivo Brecha Brecha Arruga Arruga Reverencia Reverencia Jefe Jefe Agonía Agonía Curiosidad Curiosidad Interesar 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 Diablo 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 Bárbaro Bárbaro Cultivo 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 Diseño 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 Perdonar 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 Surgir 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 Caricatura 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 Mágico 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 Espada 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 Diablo Diablo Bárbaro Bárbaro Cultivo Cultivo Diseño Perdonar Perdonar Surgir Surgir Caricatura Caricatura Mágico Mágico Espada Espada Arma Arma Vehículo 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 Bomba 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 Bienestar 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 Cosas 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 Esquema 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 Pompa 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 Codicia Codicia Desafío 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 Bien 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 Bendecir 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 Vehículo 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 Bomba Bomba Bien 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 POMPA CODICIA CODICIA DESAFÍO DESAFÍO PIEL PIEL BENDECIR BENDECIR INTERCAMBIAR 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 UNIFICAR 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 EXPLORAR Explorar. 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 Residir. 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 Reserva. 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 Corteza. 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 César. 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 Transmitir. Transmitir. Choque. 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 Supervivencia. 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 Intercambiar. Intercambiar. Unificar. Unificar. Explorar. Explorar. Residir. Residir. Reserva. Reserva. Corteza. Corteza. César. César. Transmitir. Transmitir. Choque. Choque. Supervivencia. Supervivencia. Alquilar. 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 Completar. 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 Impresión. 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 Creativo. 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 Póster 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 Peligro 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 Sacudir 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 Destruir 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 Documento 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 Economico 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 Alquilar Alquilar Completar 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 Impresión Impresión Creativo 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 Póster 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 Peligro Peligro Perú A Póster Económico. Electricidad. 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 Descolorarse. 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 Culpa. 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 Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Encargarse de. Insistir. 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 Longitud. 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 Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. 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 Género. Sobresalir. 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 Electricidad. Electricidad. Descolorarse. Descolorarse. Culpa. Culpa. Encargarse de. Encargarse de. Insistir. Insistir. Longitud. Longitud. Hoy en día. Hoy en día. Darse cuenta de. Darse cuenta de. Género. Género. Sobresalir. 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 Sobre. Sobresalir. Sobresalir. Sobre. Sobresalir. Gracias.